También robaron un vehículo y parecía que todo iba bien, sin embargo en una persecución pues terminaron con su propia vida, se animaron a realizar este robo de vehículo y los fallecidos son dos hombres y una mujer quienes quedaron prensados en el vehículo. Tres presuntos ladrones que habían despojado de un auto a una pareja en el ejido del Zacatón murieron la madrugada de este día, en los primeros minutos de este día, amigo del auditorio al impactarse en un puente de la carretera que lleva a la minera de Nico. Alrededor de la medianoche se recibió el reporte de robo, por lo que se inició un operativo para ubicar e interceptar la unidad, un Chevrolet Beat color blanco. Los policías lo ubicaron y se inició posteriormente la persecución por parte de los oficiales comisionados en San Pedro, uniéndose posteriormente también otras unidades. El carro quedó inservible, amigos del auditorio, chocó contra concreto hidráulico y los resultados pues fueron catastróficos. El automóvil se impactó sobre un puente a la entrada de la unidad de béisbol infantil José Alberto Gili y a donde llegaron precisamente las autoridades de emergencia los presuntos eran dos hombres y al parecer una mujer, quedaron prensados por lo que fue necesario la presencia también de los bomberos. Al lugar llegó servicios periciales y también medicina legal.